Bueno señores, aquí continuamos DJ Topo y yo transmitiendo desde la nave Sport Val y nos encontramos acompañados de Cheo Madera, ¿cómo tú estás? Bien, 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 dando la gracia al público que me están apoyando 100%, Música Barrial.net, todos los DJs que están apoyando, Yen Yen Promotion, todo el mundo. Cheo, ¿por qué es Cheo Madera? Soy Cheo Madera, antes era antiguo Cheo y Jason, el dúo perfecto, pero dividimos y yo me puse Cheo Madera porque así fue que yo inicié en la música, yo tenía un negocio y así yo me llamaba así en el negocio y me quedé así en la música. Cheo, la verdad es que DJ Topo me dice que tú tienes unos temas de Sobeida y algo así, déjame dejar que sea el que te lo pregunte. Óyeme, 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 este hombre ha grabado un tema de Sobeida, de Bay Figueroa y toda esa gente, tiene un lío del diacho, lo andan buscando, tiene 10 guardaespaldas allá afuera. Háblame del tema de Sobeida. No, no, gracias a Dios que me pusieron los guardaespaldas, tú ves, porque el hombre que me dijo que hiciera ese tema, no puedo mencionar nombres, tú ves, pero ya él me puso los guardaespaldas, entonces yo no puedo mencionar nombres, por cualquier cosa mi vida corre peligro, tú ves, ya mi mamá sabe quién fue que me dijo y todo el mundo, que este tema de Diagosto Figueroa, lo que está pasando, Sobeida, Vincio Castillo, Alicia Ortega, tú es el que está opinando o no opinando en este caso. Pero tú sabes dónde está Sobeida, para darte el millón de pesos, para que me dé algo de ahí. Yo la hago allá al paso. Al paso, ya. Pero nada, vamos a seguir con Cheo Madera, directamente de Villa Consuelo, de Huachupita, para el mejor programa que hay en el Canal 25. Ya lo saben, no se muevan de ahí, regresamos con Cheo Madera. Y DJ Topo, señores, del Canal 42, me sigue acompañando aquí, no se muevan de ahí.